Si vayamos corazón, volvamos a perder, vamos, vamos a morir ¡Aquí a los compañeros! ¡Aquí a los compañeros! ¡Y estamos con nosotros! ¡Arriba la sorranca! ¡Eh! ¡Istia! ¡Yo quiero limpieza en plaza de amor! ¡Aquí te di la mano, te di besos y calor! ¡En cambio me fallaste, cansaste un dolor! ¡Me saliste la peor! ¡Tenemos la suerte en plaza de amor! ¡En este rato me arrume, podemos enamorarte! Hoy te voy a cambiar y voy a amarte a hacer tu corazón lloré Para que aguantes todo lo que me quieres hacer Para damos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Me voy solo o traigo el chúfero Muchísimas gracias Dios avanzando Me voy solo o traigo el chúfero No traigo el chúfero, no traigo el chúfero Ah, no, no es un chúfero No traigo el pedo, no es una broma No hay chúfero